Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo, el día de hoy estaremos hablando de Machuca, película chilena del año 2004, dirigida por Andrés Good. Vaya, el título de la película es buenísimo, Machuca. Nada más escuchar el título te dan como ganas de ver la película. Bueno, Machuca es de esas películas que todo el mundo te dice que veas. Obviamente estamos excluyendo al cine hollywoodense que por alguna razón la gente lo recomienda mucho cuando no es tan bueno como el cine internacional. Pero bueno, Machuca es de este grupo de películas, ¿saben? Si el día de hoy hago una publicación para que me recomienden una película de Uruguay de los últimos 30 años, la gran mayoría de las personas me van a decir, tienes que ver Whisky. La cual, por cierto, sí es muy buena y divertida y posiblemente le haga un vídeo. O si preguntara qué película mexicana me recomendarían de los últimos 30 años, la gran mayoría me diría, tienes que ver Amores Perros. La cual, por cierto, también es muy buena. Estas no son necesariamente las mejores películas de esos países, que quede muy claro. Lo hemos dicho con anterioridad en muchísimos vídeos, no existe tal cosa como la mejor película. La mejor película mexicana no existe, no existe la mejor película de terror, la mejor película blanco y negro. No existe ni existirá el superlativo en las artes. Solo estoy ejemplificando lo que pasaría si hiciera este ejercicio. Y bueno, una película latinoamericana de la cual cada rato escuchaba hablar desde que estudiaba, de hecho era un título muy sonado, es justamente Machuca. Pero la verdad es que nunca la había visto, hasta apenas que la vi y wow, esa película tiene una cantidad increíble de símbolos. De verdad, está perfecta para hacer un análisis semiótico. Sin embargo, esta vez nos vamos a enfocar en la cacería de brujas, dos mundos que no se tocan. Machuca se desarrolla durante las manifestaciones previas al golpe de estado de Chile de 1973, comandado por Augusto Pinochet, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Y la diégesis acaba un poco después de que se inicie el golpe de estado. Y bueno, nos sucede un poco lo que nos pasó con el análisis semiótico de las tortugas pueden volar o las tortugas también vuelan dependiendo el país. El análisis de tierra y cenizas y el análisis de Buda explotó por vergüenza. Que si bien podemos interpretar y analizar el símbolo con base en a diégesis, carecemos, o más bien en este caso carezco, de un contexto metadigético geográfico para una interpretación semiótica más adecuada. Y por eso decidí no hacer el microanálisis semiótico. Machuca es una historia muy íntima que nos narra la amistad entre dos niños, Gonzalo Infante y Pedro Machuca. El primero perteneciente a una clase social media alta y el segundo perteneciente a una clase social baja. Sí, bueno, creo que los perros de esta calle son bastante conflictivos. Una amistad en la cual aparentemente no importa su estatus social. Y digo aparentemente porque ese final es muy... muy realista de hecho. Muy realista a una sociedad contemporánea. El momento en el que Gonzalo le grita al soldado ¡Mírame! Es el momento más fuerte de la película. Por el contexto diegético que gira en torno a la premisa. Es Gonzalo identificando claramente su prioridad al pertenecer a una clase social más acomodada. Y esto se trabaja desde la dirección cinematográfica. Especialmente con el medium close-up y el close-up que el director coloca sobre Gonzalo en momentos específicos. Son momentos donde se hacen las diferenciaciones sobre la ideología de acuerdo a la clase social. Como cuando Silvana se entera de quién es la madre de Gonzalo y la empieza a insultar en frente de él. O como cuando Gonzalo va de regreso a su casa después de una manifestación. Y ve, se asoma por la ventana del auto y ve que afuera hay gente caminando que se están cubriendo con nubles por la lluvia. Y él no tiene por qué hacerlo. O como cuando Gonzalo se pelea con Silvana y con Machuca y les grita ¡Rotos de mierda, hijos de puta! En todos esos momentos el director utiliza planos expresivos para que el espectador y espectadora entren en el razonamiento del protagonista. Y como el discurso de la amistad se pone entre la espada y la pared en ciertos momentos. Una premisa muy común de Shakespeare y del 50% de cine hollywoodense es el amor supera cualquier barrera. Mientras en Machuca se expone la amistad no supera cualquier barrera. Todo esto sí, como lo dijimos al inicio del video, durante lo ocurrido en 1973 en Chile. Por lo cual hay un segundo plano de análisis semiótico. El cual sería el sociopolítico-cultural. Pero como lo estábamos comentando hace un momento, en esa parte del análisis no nos vamos a adentrar en este video. Por falta de un contexto metadiegético geográfico más adecuado. Continuando entonces con esta metáfora que se hace en la infancia de nuestros personajes. La narración es íntima. Se inicia el metraje con seis tight shots para describir una rutina. Cambiamos a un medium close-up y regresamos a un tight shot. Para seguir describiendo la rutina de Gonzalo. Toda la historia está narrada así, en un entorno de intimidad. La escena en la cual discuten los padres y madres de los niños de la escuela con el padre McEnroe me parece bastante valiosa. No solo porque se pone sobre la mesa las posturias ideológicas en torno a la problemática externa de la diégesis. Que corresponde a la parte histórica de los hechos ocurridos en Chile en 1973. No solo me parece valiosa por eso, sino porque nos permite entender otra serie de símbolos intradiegéticos. Como lo son los cerdos, los cuales morirán después. Tal como lo había mencionado uno de los padres. Bueno, regresemos a que todo esto ocurre durante la infancia de Gonzalo y Machuca. Ellos son dos mundos que nunca se tocan. Son amigos por el momento que dure la diégesis. Que acabará en el momento que también lo haga su amistad. En esta misma infancia se ve cómo es Gonzalo el que va a visitar a Machuca hasta donde vive. El que cambia, el que se mueve, el que se comienza a adentrar al mundo de Machuca y Silvana. Al mundo contrario al que pertenece. E incluso acompaña a Machuca y a Silvana a trabajar vendiendo cigarros y banderas en las manifestaciones. El cambio que Gonzalo va sintiendo al empezar a juntarse con Machuca es real. El director nos lo hace saber con un símbolo muy padre. Que es cuando Gonzalo acompaña a Silvana y a Machuca a una manifestación en contra de Salvador Allende para vender banderitas blancas del partido nacionalista. Del frente nacionalista, perdón, del frente nacionalista. Y Gonzalo se encuentra con muchas personas de su entorno, muchas personas conocidas para él en la marcha. Y tiene una reflexión interna entendiendo que esas personas están representando lo contrario de lo que son su amigo Machuca y su amiga Silvana. Y luego ve al novio de su hermana en la marcha del frente nacionalista. Que es un chico al cual odia, dándose cuenta que la representación de lo que odia, de lo que no le gusta, está ahí. Y en esa reflexión, voltea a ver a sus manos y en vez de estar sosteniendo las banderitas blancas que estaba vendiendo unos segundos atrás, se encuentra sosteniendo una bandera roja del Partido Socialista de Chile. Simbólicamente se nos dice que ese cambio que siente Gonzalo es real. Ese cuestionamiento que se hace desde los privilegios con los que cuenta es real. Se lo cuestiona todo de verdad. Y cuando llegué a esa parte del filme me agradó mucho, porque yo creí que la película iba a ir por un camino muy muy diferente. Cuando vi que Gonzalo era el que poco a poco se iba involucrando en el mundo de Machuca, y era Gonzalo el que poco a poco iba entendiendo y comprendiendo el estilo de vida de Machuca, sí por un momento creí que se iba a victimizar al personaje de Machuca. Lo cual hubiera sido bastante contrastante al argumento del filme, ¿saben? Hubiese sido ese niño rico llegando a la vida del pobre para entenderla, comprenderla, compadecerla, hacer algo y cambiar las cosas. Y eso hubiera sido todo lo contrario a lo que el filme expone. Lo bueno es que no se fue por allá el filme, pero sí me exponté por un segundo cuando creí que iba para allá. Bueno, y en esta experimentación que tiene Gonzalo también nos encontramos la escena del beso que tiene con Silvana, la cual es una escena muy muy simbólica, donde toda esta felicidad que empieza a sentir, porque la escena que sigue es él sonriendo, así súper feliz en su bicicleta, donde toda esta felicidad que empieza a sentir es el entorno de Machuca. Mientras que el odio y la repulsión que se representa con uno de sus compañeros de clase proviene de su entorno, de alguien de la misma condición económica que él. Y bueno, por la estructura del filme, la cual es una estructura aristotélica, el final es una resolución ya esperada, pero aún así una resolución pues agradable, entre comillas, porque la temática está fuerte. Me refiero a, en cuanto a la estructura, es la cacería de brujas. Esto lo digo de manera completamente metafórica, ya que hemos hablado con anterioridad que la bruja es como por defecto un símbolo para hablar y hacer críticas, principalmente de la intolerancia y la falta de respeto en ideas ajenas, en ideas diferentes. Y hacia el final de la diégesis vemos la captura, la tortura y la matanza por ideologías diferentes. Pero el discurso va más allá, porque hay un punto en el que la ideología ya no tiene nada que ver. Lo que empieza a pesar hacia el final de la película en las matanzas es la clase social. Y es ahí donde viene la escena más fuerte y cruel de la película. Cuando a Gonzalo lo agarra un soldado y Gonzalo le grita al soldado, mírame, que es Gonzalo renunciando a lo que construyó con Silvana y Machuca y aceptando los privilegios de su clase social. Y uff, vi esa escena y me quedé helado. Bueno, Machuca es una película increíble, me fascinó. Y posiblemente en algún futuro pueda hacerle algún análisis semiótico y subirlo. Eso estaría muy cool. Si no has visto Machuca, no te la pierdas. De verdad, es una película muy buena. Y hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Te invito a seguirme en mis redes sociales, principalmente en mi Instagram, que te estará apareciendo aquí abajo y en la descripción también, la cual es mi única red social que mantengo medianamente activa. También te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas porque una película analizada se disfruta mil veces más. Por mi parte, esto sería todo. Bye.